¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la mejor información del departamento de Rizaralda del Eje Cafetero y del Norte del Valle. Esto es CNC Noticias. Norte del Norte del Norte del Norte del Valle. Norte del 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 N se pone la situación de la red de hospitales públicos en el país. Y Rizaralda no es la excepción. En su reunión con gerente de los centros asistenciales en el departamento, el superintendente reconoció que difícilmente las EPS se pongan al día con la deuda adquirida. En horas de la tarde de este jueves se dieron cita gerentes de la red hospitalaria de Rizaralda junto al superintendente de salud para buscar una salida concertada a la crisis que se genera por el no pago de las EPS. Varias cosas. Primero, el incumplimiento en los contratos. Segundo, las barreras de acceso para poder facturar, las glosas excesivas, la falta de flujo de recursos, el no cumplimiento de los contratos, la falta de flujo, por ejemplo, de los contratos de cápita o no giran oportunamente los contratos de evento. Eso está haciendo que la red pública también colapse y también le está haciendo mucho daño a la red privada. Por eso estamos proponiendo hoy en Rizaralda hacer una mesa de flujo de recursos el 30 de abril en Bogotá, donde voy a llevar a toda la red pública, me voy a sentar con las EPS para empezar a conciliar cartera. ¿Qué me preocupa? Que ya no son solamente las EPS. Tengo un problema también con fuerzas militares, con departamentos que no cumplen con su función. Me preocupa muchísimo la cartera que está generando la atención de los hermanos de Venezuela. Entonces vamos a analizar toda esa problemática en Bogotá para buscar una solución oportuna a la crisis financiera que hay en Rizaralda con la red pública y con la red privada. En medio de la reunión, integrantes de la Fundación Angelitos, padres de 48 niños con necesidades especiales y que han sido desatendidos por Café Salud, entraron al recinto solicitándole al superintendente que tome cartas en el asunto teniendo en cuenta el descuido que han tenido con ellos durante tanto tiempo. Carlos, esperamos que usted se apiade de nosotros y se acuerde de nosotros, pero si de pronto se le olvida, nos vemos en cuenta. Si nos tenemos que ir entre sí. Carlos, vea. Carlos, yo le entiendo el desespero. Yo le estoy atendiendo con mucho cariño y le estoy haciendo un compromiso. Yo no soy un charlatán, Carlos. No necesito amenazas, tranquilo. Yo ya le dije que le iba a solucionar el problema y estaba Paola hablando con una delegada de protección al usuario y creo que los que me conocen, no sé Olga, las cosas que digo, Olguito, a usted no le consta, las cumple. Y yo le prometo que mañana, el caso de ustedes, Olguito, casi que el 100% debe estar solucionado con Mariana. El superintendente se comprometió a solucionar el problema de estos 48 niños y advirtió que es una problemática que se genera en todo el país. Hombre, un drama por todo el país, con los niños y con la tercera edad. Yo hoy me voy a encargar de esos 47 casos que anunció este señor, que les permitan el traslado. Las EPS se dedicaron a retener a los usuarios en su EPS, no los dejan salir, no los dejan cambiar de EPS. Me preocupa mucho la población con discapacidad y me preocupa mucho los niños. Este drama que vimos hoy en Risaralda se repite por todo el país, con unas malas mañas de las EPS que no los dejan trasladar, que no los dejan buscar una EPS que realmente le brinde los servicios. Ahí me llevo esa tarea, yo sé que Olga, la secretaria departamental, también está comprometida. Le voy a hacer seguimiento y espero que mañana tengamos solucionados esos 47 casos. Tras el encuentro que realizó el senador Juan Sammy Merec con los parlamentarios y gobernadores del Eje Cafetero, se obtuvo un aumento del 6,5 promedio por habitantes para el Plan Nacional de Desarrollo. Buenas noticias tiene el senador Sammy Merec para Risaralda. Luego de participar en una mesa de trabajo con la RAP, Eje Cafetero, y con la directora del Departamento Nacional de Planeación, Gloria Amparo Alonso, se conoció que habrá un incremento en el presupuesto del Plan Plurianual de Inversiones a las asignaciones proyectadas desde el Presupuesto General de la Nación para Risaralda. Hoy hemos logrado equilibrar el presupuesto dentro del Plan Nacional de Desarrollo, la parte de presupuesto de la Nación, en aproximadamente 1.2 billones de pesos más. Este es un compromiso que hace el gobierno nacional, el gobierno del presidente Duque, para compensar ese primer borrador donde arrancamos muy por debajo de la media nacional. Hoy podemos darle la buena noticia al país, al país y a Risaralda especialmente, de que hoy tenemos unos recursos suficientes para sacar muchos de los proyectos priorizados con los alcaldes, el gobernador, la academia y los gremios en unas sesiones de trabajo que hemos venido adelantando de una manera seria y reiterativa para poder generar desarrollo en el departamento. Esa gran preocupación que teníamos desde hace más de dos meses, hoy queda en gran medida resuelta y por eso tenemos que agradecerle también a los funcionarios, a la directora de Plan Nacional y a sus funcionarios por el esfuerzo que hicieron, entendiendo que a Risaralda no le podía tratar con un desequilibrio propuestal como venía haciéndose. Según Gloria Amparo Alonso, directora del DNP, con los senadores y representantes del Eje Cafetero, se priorizó cuáles van a ser esos proyectos que se van a abordar en estos cuatro años. El plan de desarrollo tiene que reflejar cuál es esa visión de desarrollo de cada una de las regiones de nuestro país, todas son muy importantes, ya habíamos ido a las regiones, habíamos recogido como una priorización de proyectos de la ciudadanía, nos faltaba este trabajo con las bancadas, así que aquí lo que se hizo fue con todos los senadores y representantes definir y tener mayor claridad sobre cuáles son esos proyectos que se van a priorizar en estos cuatro años de gobierno del presidente Duque, con esos proyectos vamos a trabajar de la mano del Congreso, de la mano del Congreso vamos a aprobar nuestro Plan Nacional de Desarrollo, ¿para qué? Para que beneficie a todas nuestras comunidades, por supuesto a la comunidad del Eje Cafetero. Finalmente, Yesid Parra, director de finanzas de inversiones públicas para el DNP, confirmó que para los próximos cuatro años mejoró el presupuesto del Plan Nacional de Desarrollo para Rizaralda. Les comunicamos que para la segunda ponencia del Plan Nacional de Desarrollo se ajustaba el Plan Plurional de Inversiones de estos tres departamentos y en especial el caso de Rizaralda que tenía un descalce frente a los otros dos departamentos, se le hizo un incremento de recursos muy importante para que en términos per cápita quede igual al promedio nacional. En la Asamblea de Rizaralda se dieron cita dirigencia del Hospital Universitario San Jorge para responder las inquietudes de los diputados del departamento. Hombre, lo primero es la intención de esta corporación, de los diputados, de respaldar a nuestro Hospital Universitario San Jorge, que todos podamos contribuir, primero, para que las EPS cumplan con su parte y paguen un servicio que fue prestado ya, además para que la Superintendencia de Salud ayude, coayude, para que las EPS entren en cintura y puedan hacer unos abonos significativos porque, repito, todos somos responsables y necesitamos salvar el San Jorge. Para la Asamblea lo importante es crear un frente común en defensa del Hospital Universitario San Jorge y defender el primer centro asistencial de los rizaraldenses. Si lo primero es decirle a la ciudadanía que sea algo caracterizado al peregrano y al rizaraldense es el sentido cívico. Yo tengo claro que los ciudadanos todos queremos salvar el San Jorge y por eso queremos hacer un frente común, entre quienes la clase parlamentaria que son los que están en Bogotá gestionando recursos, el señor gobernador, los funcionarios que tienen que ver con el tema desde el San Jorge, desde la gerencia, los diputados del departamento, los concejales de Pereira, los alcaldes de los municipios, o sea, todos los que de algún modo nos beneficiamos con el San Jorge en cuanto a la atención, hagamos un frente común para que exijamos el salvamento de esta importante institución. Las directivas del Hospital Universitario San Jorge responden a algunas afirmaciones que generan ruido desde la asamblea de Rizaralda. Informes maquillados que llegan del tercer piso, ¿a qué se puede hacer referencia con este? Pues la verdad es que no sé a qué hace referencia, nosotros, esta administración ha estado de manos limpias para toda la comunidad, hemos salido a los medios a darle espaldarazo al hospital, queremos el hospital, tenemos la camiseta puesta por el hospital con nuestro grupo directivo y a eso le estamos apuntando, hemos sido claros, sinceros y hoy el hospital está frente a una crisis, pues por el no pago. Yo le hago la pregunta a todos los oyentes que nos están viendo, ¿qué empresa privada subsiste sin el pago de los recursos? Yo creo que ninguna, estaríamos cerrando nuestro hospital y hoy hemos hecho un esfuerzo enorme en el departamento de esta administración para continuar con los servicios, prestando estos servicios, pero reitero, necesitamos recursos importantes para poder cumplir con los requisitos que nos exige la norma. Doctora, también dice que no se había generado una alerta por la crisis que atraviesa el San Jorge, ¿es cierto que en los siete, ocho meses que usted lleva al frente de la cartera no se había hablado de crisis? Siempre lo he manifestado en todos los puntos, desde las juntas lo hemos manifestado que la cartera ha sido difícil de cobrar, que las EPS no giran, a pesar de los esfuerzos que nosotros hacemos con nuestros equipos de trabajo, no se ve reflejada esa cartera y por eso es que invitamos a todos y a los dirigentes para que nos apoyen con esa recuperación de la cartera. El equipo médico del Hospital Universitario San Jorge defiende el trabajo que se viene realizando con los pacientes. Bueno, lo más importante es que el Hospital Universitario San Jorge, como el mayor prestador de salud de nivel 3 y 4 para el eje cafetero y especialmente para Risaralda, no puede permitirse cerrarle las puertas a los usuarios. Lo que necesitamos es el concurso de la Superintendencia Nacional de Salud y del Ministerio de Salud para que con los instrumentos jurídicos que ya tienen, obliguen a las EPS a que paguen las deudas de los servicios ya prestados. Como última medida, la gerencia ha visualizado copiar de alguna manera lo que hizo el Departamento del Valle, que fue prácticamente sacrificar la planta de personal para poder salir a flote en la prestación de servicios. Lo que nosotros necesitamos es que toda la dirigencia política, toda la sociedad se una en torno a nuestra campaña de San Jorge, mi hospital, para que no le regalen nada, sino para que le paguen lo que nos deben las EPS, las entidades territoriales, las fuerzas militares, especialmente las entidades territoriales, precisamente del Departamento del Valle, del Departamento de Risaralda, Caldas, Quindío y el Chocó, que le deben unos recursos importantes. Y lo que hoy dice nuestra gerente es muy cierto, es que solo con el pago del 15% de todo lo que nos deben, seríamos capaces de terminar el año por lo menos con toda la prestación y con toda esa carga prestacional que es precisamente nuestros empleados que hacen su trabajo de la mejor manera, pero que van a tener que ser sacrificados ahora o más tarde si definitivamente las EPS no son puestas en cintura y le cumplen a los colombianos, a los risaraldenses y a los usuarios del Hospital San Jorge. A esta reunión también estaban invitados el Superintendente de Salud Nacional y la Contraloría. Infortunadamente no se pudo contar con la presencia de estos personajes fundamentales en la defensa de la salud en el Departamento. Bueno, como diputado vamos a enviar un derecho de petición solicitando de manera expresa la presencia del Superintendente en la próxima sección que va a ser dentro de un mes, Hospital San Jorge, congresistas, los diputados y todos los entes que tienen que ver con el tema para que entre todos busquemos una salida a la problemática de nuestro hospital. Bueno, reitero, para poder salvar el hospital y tener ese piso que son los requisitos mínimos de habilitación, pues requerimos recursos para poder invertir en infraestructura. El llamado es a que nos apoyen nuevamente con la recuperación de la cartera para poder tener unos servicios habilitados de alta calidad y el compromiso lo tenemos nosotros aquí para que esos recursos se vayan a inversión y poder cumplir con la norma. El plan de ordenamiento territorial de la región ha sido suspendido por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Pereira, todo como medida cautelar para suspender el Acuerdo 035 del POT del año 2016. El Juzgado Primero Administrativo de Pereira ha decretado como medida cautelar la suspensión provisional del acuerdo número 35 del 11 de octubre de 2016, donde se determina que el plan de ordenamiento territorial presentados en los años 2015 y 2016 existen diferencias relacionadas con el espacio y el medio ambiente. Una decisión favorable para Camacol que con esta demanda se da un paso más para buscar soluciones de suelos aptos. Esto lo que va a permitir es que entre todos y es una ganancia para la ciudad, que entre todos los actores del ordenamiento y de la planificación urbana y regional nos sentemos a pensar verdaderamente la ciudad, a que haya una coherencia entre el modelo de ocupación del territorio y la realidad del territorio, a que entre todos nos hablemos y comencemos a trabajar ahora sí en lo que verdaderamente debe ser el rumbo de la ciudad. Suspender el acuerdo 035 del actual plan de ordenamiento territorial supone una posibilidad que pueda satisfacer el déficit de vivienda en la región y al mismo tiempo una oportunidad que permita revisar el estado actual en el sector comercio y en la industria. No nos vengan con el cuentico de que una hora suspendió el POT, se acabó ambientalmente el municipio. ¿Quién dijo? Señores, partamos de la base de que hay premisas falsas, partir de la base de que hay 1.5 metros cuadrados por habitante en espacio público es absolutamente falso. Decir, por ejemplo, que los deberes urbanísticos son unas chichiguas, como nos decía un colega ayer, pues realmente no tiene un sentido serio. Miren, los deberes urbanísticos se crean en el POT bajo la premisa, bajo la premisa de que no hay suficiente espacio público. ¿Qué quiere decir eso? Para crear más espacio público, para comprar tierras que generen espacio público, no para arreglar parques. Tras este paso, el gremio constructor se encuentra satisfecho de haber hecho, según ellos, un proceso jurídico justo y equilibrado, dispuestos a asumir concertaciones futuras antes de hacer modificaciones en el Plan de Ordenamiento Territorial en la región. En Mistrato, un docente de una institución educativa envía desde su teléfono móvil un video donde muestra los riesgos que corre la institución debido a las fuertes lluvias que azotan este municipio. Un profesor de una institución educativa muestra a través de su teléfono móvil en Mistrato las imágenes de cómo podría en los próximos días haber una catástrofe junto a este inmueble, que sirve también como internado en el que habitan en la actualidad niños y que por la temporada de invierno ya se han presentado deslizamientos. Es para demostrarle el sitio en donde se ve afectada por el, posiblemente una tragedia más adelante, porque ya se ve la grieta. Con el invierno y el sismo que se dio hace cuatro días más o menos aproximadamente, se nota de que donde estoy parado en este momento y donde se ve el árbol de guayaba, por ahí así está la grieta y coge la mitad del dormitorio donde duermen los niños, el servicio de sanitarios, el comedor y posiblemente el dormitorio de las niñas también, la capilla y lo ven ustedes que estoy tomando la bota en video, todo este sitio se ve afectada en el momento y regreso donde están los niños cepillando, toda esa parte es posible que más adelantico no se sabe cuándo, usted sabe que la tragedia no avisa el tiempo ni la hora y la grieta, sale acá en este momento donde yo voy haciendo, mire, juiciosamente tomando la foto. Tras estas imágenes y ante la urgente necesidad de velar por la seguridad de esta institución, la secretaria de Educación respondió. Ayer nos encontramos en el municipio de Mistrato con el señor alcalde Francisco Medina, determinando la situación de riesgo que vive el internado por Embará. Allí se encuentran cercanos a la montaña, muchos afloramientos de agua que colocan en riesgo la seguridad de nuestros niños y nuestras niñas. Es por eso que decidimos suspender clases hasta que gestión de riesgo departamental y gestión de riesgo municipal hagan todos los análisis para garantizar la seguridad de nuestros niños y por tanto regresar a las clases en normalidad. Esto fue anunciado al directivo docente de esta institución y también a los maestros y a los padres de familia y a toda la comunidad indígena que estén alertas a esta situación por la ola invernal. Y tenemos más información para todos ustedes, así que los invitamos a que nos acompañen en una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos. ¡Tú cumples! ¡Pereira cumple contigo! ¡Recuerda pagar tu impuesto predial y de industria y comercio! Si cumples con Pereira, celebramos juntos porque el recaudo vuelve en obras para todos los pereiranos. Recuerda que el no pago de tus impuestos puede generar el embargo de tus bienes. ¡Tú cumples! ¡Pereira cumple contigo! ¡Secretaría de Hacienda! ¡Pereira capital del Eje! Finca Cafetera El Pereque, alquiler por días o semanas, un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza, a tan solo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas, con baño privado, direct TV, Wi-Fi y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Vereda La Renta, en el corregimiento de Cumbia. Informes 317-438-1038. Finca El Pereque, la mejor opción para su descanso en el Eje Cafetero. En síntesis. Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo, están en síntesis. En síntesis. En síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche, por el canal CNC. Hola a todos, mi nombre es Joan Cano y estoy aquí en mi pastelería, feliz y contento de compartir con ustedes en este 2019. Conoceremos personas espectaculares, recetas increíbles y aquí en el canal CNC, el canal de nuestra gente, todos los viernes a mediodía estaremos con ustedes. No se lo pueden perder. Recetas increíbles en la pastelería con Joan. Tú cumples, Pereira cumple contigo. Recuerda pagar tu impuesto predial y de industria y comercio. Si cumples con Pereira, celebramos juntos porque el recaudo vuelve en obras para todos los pereiranos. Recuerda que el no pago de tus impuestos puede generar el embargo de tus bienes. Tú cumples, Pereira cumple contigo. Secretaría de Hacienda. En esta temporada, el IDEAM decretó alerta naranja, donde explican que las lluvias se extenderán hasta el mes de junio del presente año. En esta medida, la administración municipal toma algunas medidas de cautela. Tras la temporada de lluvias que azota el eje cafetero entre los meses de marzo, abril y mayo, el departamento de Caldas, su gobernación y el IDEAM han decretado alerta naranja en un consejo de gestión de riesgo, el manejo de desastres para proteger a la población y su infraestructura en esta temporada invernal. Ya tenemos unos acumulados de lluvias importantes, unos fenómenos que han generado afectación en la infraestructura vial del departamento, tanto vías departamentales como nacionales como concesionadas. También infraestructura de servicios públicos domiciliarios de la empresa en Pocaldas se presta el servicio en varios municipios del departamento. Tenemos unas zonas ya identificadas como amenaza alta por deslizamiento que presentan ya terrenos saturados o que presentan incremento importante en la acumulada de lluvias. ¿Por qué se determina la alta naranja por parte del gobierno de Caldas y el comité de riesgo? Por varias razones. Uno, la afectación que se dio este fin de semana, donde se generaron cinco muertos. Segundo, la afectación de las vías donde, si bien Caldas ha sido modelo en el tema de manejo de combos, la capacidad instalada de la gobernación de Caldas no dio la posibilidad de responder a todas esas necesidades viales. El tercer elemento importante es el alto porcentaje de precipitación de lluvias que se está dando en el mes de abril. Si bien es cierto, abril es un mes de muchas lluvias, se ha identificado que en Caldas se ha incrementado esa precipitación. En razón a eso y a esos elementos se determina la alerta naranja. De momento ya se tiene todo el plan de emergencia organizado en caso de una emergencia en el territorio caldense y sus vías departamentales. Tener el tema de disposición de equipos y elementos disponibles para garantizar en caso de que un sistema acueducto falle los recursos inmediatos para poder atender esa situación, esas contingencias por, digamos, por suministro agotable tanto en zonas urbanas como rurales. Geólogos, ingenieros civiles y todo el personal técnico está listo para hacer visitas técnicas a cualquier punto del departamento para realizar una evaluación y así evitar hechos que lamentar en periodos de lluvias en este semestre del año. Hora de conocer en CNS Noticias el pico y placa para este viernes 12 de abril. Vamos a una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos con más información. Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. Tiene problemas de cualquier naturaleza, acomplejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios, padece de esclavitud al juego, no le rinde el dinero, está desempleado, amargado, confundido, amenazado, mala suerte en todo. Puede verme, lo invito para que solucionemos su problema, envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los Astros, su destino y los sueños, donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? ¿En amores, viajes o negocios? La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud, inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles, Club de Natación Flamingo, orgullo deportivo del Departamento, Villa Olímpica, informes al 337-5810. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233. Y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Fabio Román, el poeta enamorado. Quiero invitarlos para que tengamos un encuentro con el amor, una cita con el recuerdo. Todos los sábados a las 8 de la noche y domingo 5 y 30 de la tarde en las más apasionadas. Recuerden, somos el canal de nuestra gente. Las más apasionadas Tras más de 30 años de violencia en el municipio de Huática y en concreto en el corregimiento de Santa Ana, que fue blanco de guerrilleros y de grupos armados al margen de la ley que bajaban por las montañas aprovechando la espesa geografía para atacar a sus pobladores y a quienes cuidaban de sus habitantes. La lista de víctimas es extensa, por eso hoy se ha realizado un homenaje a todos ellos, teniendo en cuenta que en 1986 se registró la primera incursión guerrillera en el departamento. La violencia, este fue el corregimiento y el territorio del municipio que más sufrió con el tema del conflicto armado. Es un corregimiento donde murieron nuestros agentes del orden, donde murieron comunidad, donde murieron líderes comunitarios, líderes políticos del municipio y es un corregimiento que significa de verdad lo que es la esperanza y la paz para un país como Colombia y para un municipio como Huática. Este homenaje ha servido para que las familias de las víctimas del conflicto armado hicieran presencia en un acto simbólico reconociendo su heroísmo. Tenemos héroes que fueron víctimas de este conflicto, sino también autoridades político-administrativas y comunidad en general. Este ha sido un evento sentido donde tuvimos la participación de las autoridades locales, de la comunidad y pues no queríamos dejar que este día pasara sin hacerlo en un lugar donde fue especialmente afectado por el conflicto armado. Bueno, este acto simbólico es muy significativo para nosotros como víctimas, ya que se reconoce el esfuerzo, la dedicación de las víctimas, de nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros abuelos. Se reconoce el dar la vida por nosotros, por cuidar a Colombia y el trabajo que hicieron en vida. Es una forma de reparar a las víctimas, recordarlas y recordar lo que vivió el corregimiento en sus veredas. El flagelo de la guerra, Huática no fue exenta ello. Tuvimos varias pérdidas del caso de mi padre, de familiares cercanos también y es un acto para recordarlos. Líderes uniformados y dirigentes fueron algunas de las víctimas que hoy han sido recordadas en los hechos violentos que desde hace más de 30 décadas ha marcado la historia del municipio de Huática. Hemos llegado al final de nuestro compendio informativo. A todos ustedes les deseamos una feliz noche, pero no sin antes invitarlos a que nos escriban qué está pasando en su comunidad a través de la línea que van a ver en pantalla. Feliz noche. Feliz noche. Gracias por ver el video.